Estamos ahora en la habitación de conferencias, preparando las videoconferencias con los trabajadores de aquí. La encontramos en la factoría en este momento, aquí están los dos camiones modelo CDW 7777. Dispone también de lo que es el radiocasete con USB para MP3. Gracias por ver el video. La cabina del coche. 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 Vamos a hacer la aceleración ahora. Vamos a hacer la radio. La cabina del coche. La cabina del coche. La cabina del coche. La cabina del coche. Los camiones del coche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!